es el trailer de la película Tenet el trailer de la próxima película de Christopher Nolan de Tenet wow, que trailer que pelota de trailer para el que no la ha visto o no sabe lo que es, es la película que está pronto, háblanos de eso háblanos un poquito de eso mira, tengo aquí Tenet es dirigida por Christopher Nolan nada más y nada menos que Christopher Nolan se ha rápidamente convertido en una de las películas más intrigantes del año con sus avances crean más preguntas que respuestas tiene a todos nosotros los fans yo soy fan de Christopher Nolan analizando cada segundo y literalmente poniendo el trailer en repeat, eso es una nota mía aparte pero la misma tratando de descifrar de qué se trata no somos los únicos poco confundidos con la trama, ya que el actor protagonista John David Washington Belen recuerden ese nombre ese muchacho tiene mucho potencial reveló recientemente que él y otros actores a menudo estaban tan confundidos sobre la trama de la película imagínense Washington explica que todos los días ellos tenían que preguntar a Nolan wow pero Nolan pues bien amable siempre los atendía y con mucha calma mucho amor y paciencia les respondían sus dudas yo te voy a decir algo Andro todas las películas que Christopher Nolan digo por lo menos para mí todas las películas que Christopher Nolan suelta eso es digno de arredillarse y decirle I am not worthy I am not worthy mira Nolan ok Nolan antes de para los que no conozcan a Nolan dile o dile alguna de las otras películas que él ha hecho mira ahorita estábamos hablando de Batman obviamente que esa es una toda la la de Batman con este Christian Bale todas esas las hizo a él Batman Black Knight la trilogía la trilogía exacto ahí también Kai Inception ahí Kai Prestige este wow you name it son un montón este yo ahorita estábamos hablando Andrew que yo por lo menos yo no entendí Inception yo la vi y al sol de hoy no la entendí pero me gustó me la disfruté este porque es Nolan Nolan es Nolan y hay que darle la oportunidad este mira él también hizo él también hizo por si acaso Dunkirk y Interstellar mira yo vi cuando yo fui a ver Sonic en 4DX dieron un preview yo no sé esto se está volviendo muy de moda pero para los que vieron también antes de que saliera Dunkirk cuando yo fui a ver una película en IMAX antes de que saliera Dunkirk en ese IMAX pusieron un trailer un preview de más de 5 minutos de Dunkirk y fue bien impresionante y cuando yo fui a ver Sonic en 4DX pusieron una un pedazo también de más de 5 minutos de Tenant y las sillas y todo se empezaron a mover durante un trailer yo no me esperaba eso eso fue bien eso fue bien bien o sea yo salí en una pieza después de eso este que yo pienso que si la película va a salir en el cine yo pienso que va a ser buena verla en 4DX porque yo lo poquito que yo pude ver en ese trailer en esa sala de cine yo yo estaba que no me podía ni mover de tan impresionada que estaba pues mira mientras mientras hablamos coméntanos pon en los comentarios cuál es tu película favorita de Christopher Nolan mira Christopher Nolan la verdad es que es uno de los mejores directores de este tiempo nadie lo puede negar está demasiado es que él exploró unas ideas ideas que parecerían estúpidas o bobas y él te las hace tan creíbles te las hace tan grandes como lo que es la sala Inception que es entrar en los sueños qué pasaría si uno explora los sueños de otras personas o en Cercera que el amor cruza las dimensiones del tiempo y tú puedes ver esta exploración de estas narrativas tan experimentales pero en una forma tan comestible y tan tan impresionante tan dramática tan épica es sorprendente como él lo lleva a esas escalas y ahora él viene con una nueva un nuevo gimmick un nuevo una trama bien distinta y es la la reversar el tiempo tiene que ver con darle reversa al tiempo y eso ya me tiene loco he visto el trailer como cien mil veces no sé mira es que él tiene que tener yo no sé si él tiene un degree en ciencia en psicología o si él se reúne con psicólogos con científicos él se reúne sí cuando el hermano y él escribieron este Interstellar ellos se reunieron con los mejores astrofísicos y científicos que habían en el momento mira aquí Bobby Martínez dice la trilogía de Batman Dirk Kirk y Sergio sí pero hay que coger una cuál es tu favorita cuál es tu favorita película de Christopher Nolan la favorita cuál es la favorita este pues mira por lo menos mi favorita es de Prestige yo creo que él no ha superado esa esa película está increíblemente brutal pero tengo un rumor nuevo un rumor que se está corriendo por ahí un rumor y es que la película de Tenet está en el mismo universo que la película de Inception no ha un rumor Gracias.